La idea es poder colaborar en la medida de las posibilidades en esta emergencia que está viviendo toda la zona del área Cusamen, que bueno, como ustedes saben, implica 17 parajes que están no muy distantes de lo que es Cusamen Centro, pero sí con una gran imposibilidad de acceso por tierra, por lo tanto el trabajo que está realizando por estos días la gente de vialidad y todo el sistema de emergencia es importante. Y nosotros colaboramos en la medida que el Jefe Comunal también nos va diciendo cuáles son los requerimientos que van teniendo. La semana pasada fuimos con una carga de pasto y forraje, que bueno, por estos días es fundamental para las pocas cabezas de ganado que han quedado en pie. La mortandad es muy mucha, el Jefe Comunal nos hablaba de arriba del 80% de pérdida de los... Vos sabés que ahí son pequeñas economías familiares que subsisten con una poca punta de animales de 70, 80 vientres, fundamentalmente caprinos, algunos tienen vacas, pero fundamentalmente son chivas y ovejas. Así que bueno, tratando de llegar con eso, la semana pasada lo hicimos y esta semana estaríamos también colaborando con algunas otras organizaciones y vecinos que están recogiendo y acopiando leña, que es otra de las demandas fundamentales, que es la calefacción, todavía sigue el invierno y se agudiza con las heladas y bueno, ahora tenemos una gran dificultad que es el acceso, como te decía, porque comenzó el deshielo hace cuatro días, que los caminos se han puesto realmente intransitables ni con las máquinas de vialidad, al principio fue la nieve y ahora es el deshielo. Así que bueno, nosotros lo que hacemos es llegar a la comuna con lo que vamos reuniendo y dejándolo a disposición del Jefe Comunal y de todo el equipo de emergencia que se encarga de distribuirlo en la zona. Sí, eso tiene un agravante, es una problemática que viene de larga data. Lo que hacen las emergencias generalmente es poner en desnudos cuáles son las falencias que tenemos, y esas son muchas. El sistema eléctrico es uno, el estado de los caminos es otro, la falta de previsión a la llegada del invierno es otra, digamos, porque los agarró a la mayoría de los pobladores sin forrajes, sin posibilidad de acceso a otros lugares. Esto de la pandemia también limitó lo que generalmente hace el poblador rural, que es trocar su producción, los chivos o los corderos para copiar para el invierno forrajes, leña, y al estar limitada la circulación con esto del aislamiento preventivo y todo lo que tuvo que ver la pandemia, también fue otro agravante para que ellos pudieran comercializar este tipo de productos. Así que la situación es realmente grave. Nosotros lo que queremos también es poder mantener en agenda los temas de la región, que no son, como te digo, nuevos, no es que surgieron ahora con la emergencia, sino que son de larga data, y queremos mantenerlo durante un buen tiempo para poder encontrar soluciones a estas situaciones, ¿no? Porque la verdad que la zona de la meseta fundamentalmente es la más postergada de toda la provincia, y ahí se nota la desidia y el abandono del estado por años, digamos, en lo que es mantenimiento de ruta, en lo que es... No tenemos un jefe de defensa civil regional, por ejemplo, que podría ser quien rápidamente opere y tenga conocimiento de la región, porque la verdad que la región es amplia, es vasta, los accesos son múltiples, y quien no conoce la región demora mucho tiempo en llegar, porque no conoce los accesos, no conoce los caminos, no conoce el relieve, no conoce los vientos. Entonces, todas estas cosas son fundamentales. Yo estoy presentando en el día de hoy un informe en la legislatura, donde trabajo para que también los diputados tengan un conocimiento aún mayor de cómo está la situación y poder accionar todas estas gestiones que necesita la gente que se concreten para poder comenzar a revertir. De hecho, te digo, la zona ya fue declarada de emergencia, por lo tanto, durante mucho tiempo va a costar volver de alguna manera a la normalidad en una situación que ya venía crítica previo al fenómeno climático, ¿no? Me comentabas, Horacio, que el club Fontana también está colaborando en esto, ¿no? Sí, estuve con el presidente esta semana, ellos de manera voluntaria y también por propia iniciativa han dado comienzo a una campaña de acopio de leña para poder llegar también a Cusamen. Bueno, están acopiando ahí en el predio del club, bastante gente se va acercando, y la idea de ellos es llenar un camión o lo que se pueda para poder llevarlo en el corto tiempo, así que también poniéndonos a disposición de ellos y colaborando en lo que se pueda para concretar. La verdad que es otro aspecto a destacar, la solidaridad de la gente y la disposición que ha tenido toda la gente de la provincia, porque llegaron donaciones de Comodoro Rivadavia, desde Madre, Entreleo, bueno, toda la comarca se organizó rápidamente y yo me encontré esos días que estuve en Cusamen con dos o tres caravanas importantes de vecinos que llegaban al lugar. Bueno, esto también por ahí es bueno destacarlo a través de ustedes, esto de avisar a la comuna cuando se va con alguna donación para que ellos también puedan organizarse, puedan recibirlo y puedan destinarlo rápidamente a los lugares que esté haciendo falta. Así que la verdad que es otro aspecto a destacar, que no es nuevo, ¿no? Nuestra gente es muy solidaria, sabe de lo que se vive, el que vive en el interior sabe lo que se pasa cuando ocurren estas situaciones y también es cierto que no solamente ha ocurrido en la zona de Cusamen, también tuvimos aislado muchos días la gente de la zona de Carrelufú, Cerro Sentinela, Corcovado, que también fue afectada por la nevada, también hay productores, también estuvimos en esa zona tratando de relevar para poder acercar a los funcionarios y al gobierno en general las necesidades que está padeciendo la gente, ¿no? No, no, la idea es continuar, la idea es poner a Cusamen, como te decía, los 365 días en agenda para que se puedan dar soluciones a las situaciones que están viviendo, la Vuelta del Río también es una zona que está completamente abandonada, con posibilidades muy pocas de acceso a través de los caminos, ese paraje en particular depende del ejido municipal del Maitén, así que bueno, también ayudando a las gestiones para que se pueda conocer que hay muchas situaciones que atender, ¿no? Así que vamos a seguir y vamos a seguir trabajando y haciendo llegar donde tenga que llegar la información para que pueda darse respuesta a la gente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.